Si Argentina tiene a Maradona y Brasil a Pelé, Colombia tiene al pibe Valderrama, el jugador capaz de liderar la generación dorada de Colombia y pasar a la historia como el mejor jugador cafetero. Con la camiseta por fuera, las medias bajadas y su inmensa melena rubia, el pibe se convirtió en una auténtica leyenda. Su país llevaba casi 30 años sin jugar un mundial y gracias a su capitán regresarían a la cúspide. Valderrama era un jugador único, tenía una visión de juego increíble, escondía el balón como nadie y la lectura de su juego era especial. Nombrado como el mejor jugador americano en dos ocasiones y uno de los futbolistas más icónicos de la historia. Quédate a ver este vídeo porque hoy vas a conocer al pibe Valderrama, leyenda viva de Colombia. Carlos Alberto Valderrama, nació en la ciudad colombiana de Santa Marta en septiembre del 1961. Junto a sus nueve hermanos, el pequeño Carlos se crió jugando al fútbol en el barrio de Pescadito, zona de la que salen grandes futbolistas. Y es que su padre, sus tíos y sus primos ya habían sido grandes futbolistas y parecía que Carlos lo llevaba en la sangre. A la edad de nueve años decidió abandonar las calles para comenzar a jugar al fútbol y lo haría con el Liceo Celedón, equipo del colegio donde estudiaba y del que su padre Jaricho era el entrenador. Durante esos primeros años el pibe jugaba como delantero y anotaba casi siempre, pero progresivamente fue retrocediendo su posición. Era muy inteligente y su visión de juego le convirtió en el creador del equipo. En 1978 terminó el bachillerato y el juvenil del Unión Magdalena decidió ficharlo. En las categorías inferiores permaneció tres años, campañas donde fue titular todos y cada uno de los partidos. Esto hizo que en 1980 y a la edad de 19 años, el primer equipo del Unión Magdalena le hiciera un hueco en su plantilla. Allí jugaría tres temporadas y lo hizo muy bien. Pese a su corta edad, el pibe ya era muy atrevido, uno de los interiores que mejor leía en el juego de la liga. Aparte de su juego, su gran melena rizada rubia comenzaba a crear sensación por la zona y es que el pibe era un jugador diferente al resto. En su tercera temporada Carlos se volvió rebelde, se discutió con el entrenador y fue encarcelado durante 50 días por pelearse con un policía. Tras esos tres meses tan duros y en verano del 84, el pibe quiso dar un giro a su vida y cambió de equipo. Fichó por Millonarios de Bogotá, pero el azul celeste de Millonarios tampoco le sentaría muy bien. Jorge Luis Pinto no confiaba en él, jugó muy poco y eso hizo que al año siguiente el club se desprendiera de él. En verano del 85 llegaba Deportivo Cali y allí encontró su verdadera identidad futbolística. Allí formó una gran dupla con Redín y desplegaron un juego muy vistoso. Y es que en Millonarios le cortaron las alas, pero allí se las volvieron a dar. El pibe no defendía y como volante hacía bailar a todo el equipo. Allí permaneció tres temporadas, campañas donde anotó 45 goles y consiguió dos subcampeonatos ligueros. Esas dos temporadas quedaron tan solo por detrás de la América y además de conseguir esas dos segundas plazas, consiguió el trofeo como mejor jugador del continente en la temporada del 87. Tras esos tres maravillosos años y en 1988, Valderrama daría el salto que le faltaba, el fútbol europeo. Allí ficharía por el Montpellier francés, club que pagó dos millones de euros para hacerse con la palmera. Sus primeros meses en el equipo francés fueron muy difíciles. Pese a haber llegado con la distinción del mejor jugador de América, el clima y la cultura eran muy diferentes. Además de eso, el técnico Pierre Mosca le daba pocos minutos y en ocasiones no lo consideraba ni siquiera suplente. El entrenador intentaba hacerle la vida imposible, incluso había veces que lo mandaba a entrenar con el filial. Tras esa primera campaña y con el nuevo técnico Imei Jacket, comenzaría a entrar más en el equipo, pero sin el éxito que tuvo en Colombia. Pese a eso, formó una gran dupla con Eric Cantona, donde tras un año malo en Liga, conquistarían la Copa del País, derrotando al Racing París en la gran final. Tras conquistar su primer título como profesional, el pibe cumpliría su sueño, disputaría el Mundial de Fútbol con su país. Los cafeteros llevaban 28 años sin participar en uno, pero gracias al pibe, Higuita, Rincón y Esprilla, Colombia volvería a ser una de las mejores selecciones del mundo. En el partido frente a Emiratos Árabes, Alderrama marcó el segundo gol, para conseguir la victoria por 2-0. Y ante Alemania, a pocos segundos de terminarse el encuentro, el pibe sirvió un sensacional pase para que Rincón lograra el marcador final de 1-1 y clasificara por primera vez en su historia a Colombia para los octavos de final. Valderrama era el capitán y eje del equipo, y con su gran y rizada melena rubia, ocupaba todas las portadas. Con su juego vistoso enamoró a los amantes del fútbol y en su país estaban muy orgullosos de él. Lamentablemente, y tras un error garrafal de Higuita, Colombia caería en los octavos de final ante Camerún por 2-1, pero la figura del pibe salió muy reforzada. Tras el Mundial regresaría Francia, y tras esas dos malas temporadas, llegaría un nuevo entrenador al banquillo, Michael Messi. Este sí que confiaría en él, y el pibe comenzó a maravillar con su juego. Pero en el sur de Francia lo disfrutaron muy poco, ya que al finalizar ese año, el Valladolid se haría con sus servicios. Francisco Maturana, el ex seleccionador colombiano, era el entrenador. Sumado a esto, la presencia de René Higuita y Leónel Álvarez en el equipo, hicieron que Valderrama se viera seducido por los de Pucela. En España tenían mucha ilusión con su llegada, pero nada saldría como se esperaba. Y es que si lo mejor de tu paso por España es la tocada de pelotas de Michel, tenemos un problema. Los malos resultados del equipo no ayudaban. La situación económica era muy mala, y además, los malos resultados del equipo no ayudaban nada. Los aficionados metían mucha presión a los colombianos, y Valderrama jugaba para disfrutar. Si le metían presión, no rendía. Esta situación hizo que Higuita se sintiera inseguro, y la calidad del pibe se viera a cuenta gotas. Pero todo explotaría después del parón navideño. Higuita dejaría el equipo, para que dos jornadas después, tras la sanción impuesta por la liga al pibe por insultar a un árbitro, decidió regresar a Colombia. Con la llegada del pibe, el país se volvió loco. Su ídolo regresaba a casa. El hombre que había conseguido volver a hacer grande a Colombia estaba de vuelta, y eso conmocionó a todos. Nadie recordaba su frustrado paso por España, porque el pibe era una auténtica leyenda. Allí fichó por Independiente de Medellín, donde jugaría hasta terminar la temporada. Tras ese trambólico año, y en verano del 93, Valderrama decidía firmar por el Atlético Junior de Barranquilla. Ya tenía 32 años, pero su juego de toque seguía intacto. Allí se convirtió en capitán del equipo, y bajo las órdenes de Gomesaña, conseguiría su primera liga colombiana. Además de eso, ese año su juego se volvió increíble. Tanto, que volvió a ser nombrado jugador de la temporada. Tras ese año, volvería a hacer lo que más le gustaba, jugar una nueva Copa del Mundo, el de Estados Unidos. En ese mundial las esperanzas en el equipo eran todavía mayores. En fase de clasificación, los cafeteros le endosaron 5-0 a Argentina, y el juego comandado por la palmera ilusionaba. Pero en ese mundial no salieron bien las cosas. Pese a ser favoritos de grupo, cayeron derrotados ante Rumanía y Estados Unidos. Y pese a la victoria ante Suiza por 2-0 en el último partido, el conjunto cafetero caería a la primera década. Tras ese decepcionante batacazo, el pibe permanecería dos temporadas más en Atlético Junior. Temporadas en las que volvería a conquistar un nuevo título de liga. Pero allí no todos serían buenas noticias, ya que el pibe sufrió una grave lesión que lo mantuvo fuera de los terrenos de juego, algo más de seis meses. Tras esas tres temporadas en Colombia, el pibe quiso aprovechar su webmarketing y tener un retiro dorado. De esta forma, decidió marcharse al fútbol estadounidense. Allí llegaría en verano del 96, donde fichó por el Tampa Bay Mutini. Durante su etapa americana fue cedido unos meses al Deportivo Cali, donde a la vuelta jugaría por el Miami Fusion y el Colorado Rapids. En Estados Unidos permaneció serie de temporadas y consiguió el récord de asistencias en la historia de la Major League, 114. Pero entre medias de todo esto, el pibe volvería a disputar una nueva Copa del Mundo, la de Francia. Ya tenía 37 años y su papel en el equipo iba a ser presencial. Pero debido al buen estado de forma en el que se encontraba, volvió a liderar a los suyos. En esta ocasión volvieron a caer en fase de grupos. Pese a vencer a Túnez, las derrotas ante Rumanía e Inglaterra dejaron en la cuneta a Colombia. Tras el partido entre Inglaterra, veríamos una de las imágenes más icónicas del fútbol, cuando David Beckham intercambiaba su camiseta con él y le expresaba su admiración. Esta imagen simbolizó la despedida de Valderrama en el fútbol internacional y la culminación del ciclo dorado del fútbol colombiano. Tras ese mundial permanecería en Estados Unidos hasta el 12 de abril de 2003, donde a la edad de 41 años, la magia de la palmera, decidió descansar. Tras su retirada le hicieron un partido benéfico increíble, donde grandes leyendas se ofrecieron a homenajearle. Prácticamente todo el estadio se despidió de su leyenda. Casi todos los niños iban con sus melenas rubias, homenajeando a la palmera. Esta ha sido la historia de Carlos Valderrama, el que para muchos es todavía a día de hoy, el mejor jugador colombiano de la historia.